¡Pablo Alarcón! ¡Aquí es la noche! ¡Pablo Alarcón! ¡El cine! ¡Pablo Alarcón! ¡Muy buenas noches! ¡Me siento lejos aquí! Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy, lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy, lejos de la realidad Conocí la eternidad Conocí la eternidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Como me duele saber Que es mi falta Algo que solo soñé Algo que solo soñé Nos desgarramos Nos desgarramos de placer Una promesa que no Nos juramos lealas sin testigos Comprometido 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 Lleval El alma Hoy Me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño En un sueño En un sueño Que soñé En un sueño Que soñé Ayer Nos desgarramos Nos desgarramos de placer Una promesa que no Nos juramos lealas sin testigos Comprometido Tú y yo unidos Somos Comprometido El alma Conocer El alma No más que ayer Solo yo quiero decirte Que jamás te olvidaré Cuénteme 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 Mucho más que ayer Dónde quédate te encuentres Cariño en mi te llevaré Te doy cuenta que te amé Mucho más que amé Todavía sé lo que no tengo Por volverte a ver ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? A ver Eso es Tu presencia me hace falta Mucho más que ayer Porque el amor en ti encontré Mucho más que ayer Dejame caer de tus labios Dejar de tu miel Mucho más que ayer Enredado completo a nuestra pasión Mucho más que ayer Quisiera ser lágrimas para en tus ojos renacer Mucho más que ayer No quiero despertar de este sueño Mucho más que ayer Hoy Te doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño Que soñé Que soñé Mucho más que ayer Mucho más que ayer Ayer Muchísimas gracias